Si me permite, vamos de inmediato a enlazarnos, seguimos con usted allí en pantalla, nos enlazamos a esta hora con nuestro compañero corresponsal, Rolando Segura, en La Habana, pues hay toda una jornada, el día de hoy, como usted sabe, Juan Francisco, en torno a esta jornada de amor, de honores al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y ahí está nuestro compañero Rolando Segura, precisamente, pues actualizando un poco ese escenario, como vemos allí, Rolando, detrás tuyo, mucha gente a la espera, pues, de dar lo que sería ese último adiós al líder de la Revolución Cubana, y como vemos, pues, va a ser una jornada muy larga, coméntanos. Sí, saludos, Luis, en efecto, ya todo está listo acá para el inicio de esta tercera jornada de duelo nacional decretado por el Consejo de Estado de la República Cubana, pero más allá de ese duelo que se ha decretado, es también la posibilidad de que el pueblo cubano, los cubanos, las cubanas, tengan la oportunidad de rendir tributo al padre de la Revolución Cubana. Lo que se vive acá, en esta Plaza de la Revolución, el escenario donde Fidel Castro pronunció sus más memorables discursos, el escenario donde Fidel Castro conversaba con su pueblo, será ahora el escenario en que los cubanos, las cubanas, podrán venir a rendirle tributo, en este momento, sin dudas triste, para la nación cubana. Solenidad, silencio, ha sido una de las características fundamentales que se ha podido ver durante la jornada de hoy. Estas son las primeras personas que están acá para rendir homenaje a Fidel Castro y en este momento, sin dudas, es difícil, voy a conversar con algunas de las personas que están acá esperando y sobre todo con esta persona que está acá, que lo veo de primero en la fila. Su nombre, por favor. Rafael Maírez. Rafael, como cubano, ¿qué siente, qué piensa en este minuto, en que en apenas instantes va a poder, como cubano, rendirle homenaje a quien ha estado al frente de este proyecto de equidad y justicia social en Cuba durante los últimos 50 años? Bueno, esto es lo menos que podemos hacer, rendirle tributo a quien fue nuestro máximo líder y un momento de mucha tristeza y dolor del pueblo de Cuba. Nosotros somos una parte del pueblo que estamos rindiéndole el tributo que se merece y cumplir con todos los legados que nos dejó y todas las tareas que nos dejó a nosotros y al pueblo de Cuba. Son también importantes los retos que enfrenta hoy Cuba. Fidel Castro, al menos físicamente, ya no estará a partir de ahora. ¿Cómo superar este momento y, como dicen muchos cubanos, continuar con ese proyecto, con ese diseño de nación que intentó construir Fidel Castro? Bueno, nosotros ahora nos toca continuar con la tarea que nos dejó y continuar con todas las cosas bonitas que nos incluyó y nos planificó para este momento. Muchas gracias, Rafael, por estas declaraciones para Telesur. Y es parte del ambiente de las reflexiones que se viven acá en Cuba cuando apenas faltan minutos para que los cubanos, las cubanas puedan acceder a la base del monumento a José Martí para rendir tributo a Fidel Castro. Una larga fila como esta se repite en tres entradas diferentes a la base del monumento a José Martí a la espera de poder rendir homenaje a Fidel Castro. Y quiero tener la posibilidad de conversar con otra cubana que está acá para rendir tributo a Fidel Castro que piensa, que siente en este momento su nombre, por favor, primero. Caridad Aguilar. Caridad, que siente, que piensa. Se me ha muerto un padre. Fidel es el otro padre de la patria. Eso es lo que siento. Pero un orgullo de ser cubana también. Como él nos enseñó. No puedo decir nada más. Muchas gracias por estas declaraciones para Telesur. Son parte de las cubanas, de los cubanos que hoy vienen acá a rendir tributo a Fidel Castro. Y quiero conversar también con un joven cubano quien nació con la revolución que se formó en este proyecto para conocer también su impresión, su nombre, por favor. Mi nombre es Luis. Yo califico a Fidel como lo calificaba hace unos días cuando dieron la oportunidad de poder mandar correo y mensaje para poder transmitirle el pésame como la paloma más blanca y pura que representa la libertad. Fidel es un padre, es padre de la patria cubana. Y pienso que todo debe estar orgulloso. Él me ponía a meditar en mi casa. Él me ponía a pensar que tuve la suerte de haber nacido y haber tenido la presencia de Fidel. No nací en el 2020 o el 2030. Nací en el 86, tengo 30 años. Y tuve bastante suerte de poderle estrecharle en la mano cuando fue a la escuela mía, de instructor de arte, Eduardo García Algao, que estudiaba pintura. Pude estrecharle en la mano un día por la noche que visitó la escuela. Tuve la oportunidad de marchar muchas jueces por el reclamo de Elían, muchas tribunas abiertas, muchas, muchas jueces. Es un dolor, es un dolor para el pueblo cubano en general. Para todos y que sirva de ejemplo. Fidel es un ejemplo para todos los líderes del mundo y para todo el pueblo de Cuba. Aparte, se puede sentir, está en usted, está en mí. Fidel está presente en todo, en el aire que respiramos. Está en todo, siempre va a seguir presente toda la vida. Y ahora, ¿qué viene después de este momento triste? ¿Cuál es la tarea que deja Fidel? La tarea sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes somos el relevo de Fidel. Tenemos que basarnos en su enseñanza. Todos esos ejemplos, es un ejemplo muy grande. Y para adelante todo el tiempo, para atrás nunca, ni para coger el impulso. Siempre para adelante, como él nos enseñó siempre, con la frente en alto. Yo recuerdo en alguna oportunidad que Fidel decía que había momentos en que cada cubano debería, más allá de él, sentir que era cada cubano un comandante. ¿Tú te sientes comandante? Sí, sí, comandante. Y soy un ejemplo, darle ejemplo a mis compañeros en el trabajo, en mi casa, en todos lados. Siempre el ejemplo que él demostró, siempre adelante, demostrando ejemplos, demostrando firmesis, sobre todo con la vergüenza, como escudo. Siempre. Muchas gracias por estas declaraciones para Telesur. Y esto es parte, Luis, del sentimiento, de las reflexiones que tienen muchos cubanos que hoy estarán desfilando, ingresando acá a la Plaza de la Revolución para rendir tributo a Fidel Castro. Cubanas, cubanos, pero también personas que van a venir desde diferentes partes del mundo a poder expresar su tributo al padre de la Revolución Cubana. Y veo acá una bandera de Suramérica, una bandera cubana también, la bandera de Chile. Y quería conocer su reflexión en este minuto. Su nombre, por favor. Guillermo Jorquera, chileno, vivo en Cuba, van a ser ya casi 30 años y no podría dejar de estar presente para rendirle homenaje al comandante y decirle gracias, Fidel. ¿Por qué vino a Cuba de Chile? ¿Y por qué se quedó en esta patria? Hace 39 años tuve que salir por la dictadura de Pinochet. Salí primero a Venezuela y de Venezuela vine a Cuba donde mis hijos se educaron desde la primaria, la secundaria, el campo, la universidad, se casaron. Mis nietos son cubanos y me siento muy orgulloso de ellos. Ahora, ¿qué significa Fidel para esa patria grande que es América Latina, que sus ideas ayudaron incluso a eso, a unir más a este continente y a que nacieran nuevas familias como esta, chilena, cubana? No solo el pueblo cubano se puede sentir feliz, orgulloso y agradecido de toda la tarea, de todo lo que nos enseñó Fidel, sino que también todos los latinoamericanos y el mundo entero, principalmente los trabajadores. Los retos ahora, no solo para los cubanos, sino también para esas personas que a lo largo de todo el continente también, desde diferentes latitudes, confiaron en Fidel, lo vieron como un ejemplo y como un proyecto de un mundo posible. Seguiremos el ejemplo de Fidel luchando y trabajando por un mundo mejor como él lo hizo y como lo ha hecho el pueblo cubano. Muchas gracias. A usted, compañero. Para Telesur, y les reitero, es parte del ambiente que se vive acá en la Plaza de la Revolución Cubana, cuando apenas faltan minutos para que acá, en esta isla caribeña, sean las 9 de la mañana y comience la guardia de honor que acá, frente a una foto del líder de la Revolución Cubana, también donde están las ofrendas florales que desde diferentes partes de Cuba, también desde diferentes partes del mundo, sirvan como escenario para rendir tributo al comandante Fidel Castro. Paralelamente, desde el aeropuerto internacional José Martí, acá en la capital cubana comenzarán a llegar personalidades de todo el mundo para acompañar al pueblo cubano en estas 9 jornadas de duelo nacional. Mientras tanto, acá a la espera de que inicie este homenaje, están personas a lo largo de esta fila en todas las adyacencias de la Plaza de la Revolución Cubana. Insisto, el escenario donde Fidel conversó en más de una oportunidad con su pueblo y como se puede apreciar en este otro extremo de la Plaza de la Revolución Cubana, puedan rendir tributo al comandante Fidel Castro. Y ya en el interior, en la base del monumento a José Martí, desde acá escucho la melodía que indica que está comenzando ya oficialmente esta tercera jornada de duelo nacional en Cuba. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Te despedimos por el momento en ese importante escenario muy solemne. Para pasar a estas imágenes en vivo, se están siendo disparadas 21 salvas de artillería simultáneamente en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba con motivo del homenaje póstumo que el pueblo cubano le hace al comandante del jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. De esta manera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias rinden también homenaje al comandante en jefe en un momento verdaderamente conmovedor que debe ser escuchar como estos cañonazos en medio del silencio y de la tristeza que emana del pueblo y que se respira en ese lugar con imágenes y testimonios que nos hace llegar nuestro corresponsal Rolando Segura y que hemos visto en los últimos minutos. Escuchamos precisamente el ambiente de solemnidad que allí se respira. Decíamos entonces, es precisamente el escenario que se vive en este momento en la mayor de las Antillas, el desfile popular de homenaje junto a lo que sería este importante tributo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro que abre siete días de honras que van a cerrarse el domingo en Santiago de Cuba cañonazos que se están extendiendo a lo largo de esta jornada en demostración de duelo por el fallecimiento de Fidel Castro. Decía un comunicado a partir de las nueve horas del 28 de noviembre y hasta el domingo 4 de diciembre serán disparadas 21 salvas de artillería simultáneamente en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba con motivo del homenaje póstumo que nuestro pueblo le tributará al comandante en jefe de la Revolución Cubana. Este mismo día se va a realizar una salva de cañón cada una hora hasta las 18 horas, informaban entonces autoridades de ese país. Se agrega también desde el día 29 de noviembre y hasta el sábado 3 de diciembre serán disparadas salvas de cañón desde las 6 horas hasta las 18 horas, es lo que han comentado precisamente las autoridades de ese país mientras seguimos viendo imágenes en vivo desde la Plaza de la Revolución una demostración de amor, de honor, de tributo al padre de la Revolución Cubana con mucha gente en fila esperando precisamente lo que ha sido esta jornada esperando dar el último adiós a Fidel Castro. Y allí Rolando Segura pues se mantiene con nosotros está atento a las expresiones como hemos visto Rolando expresiones de dolor, expresiones de amor que el pueblo cubano y también de otros lugares del mundo pues han hecho precisamente en el día de hoy en esas largas filas que hemos visto contigo Rolando que seguramente se van a extender a lo largo de esta jornada. Son imágenes sin dudas sobrecorredoras, emotivas... Bueno, tenemos allí inconvenientes con nuestro compañero Rolando Segura allí muy atento como vemos con esta fila que se desplaza para darle el último adiós en este tributo, en este honor al jefe, al comandante en jefe, también líder de la Revolución Cubana Fidel Castro. Momento histórico, revolución en ese sentido, cambiar precisamente todo lo que es importante para el pueblo cubano como lo quiso el comandante en jefe Fidel Castro por eso muchos cubanos se vuelcan este lunes a la Plaza de la Revolución una tribuna que ha sido histórica, una de las tribunas que más amaba Fidel Castro para rendir precisamente homenaje en masa, como hemos visto al líder que partió la historia de la isla. Seguimos entonces viendo imágenes en vivo cuando las fuerzas armadas revolucionarias de ese país siguen dando también el tributo, como decíamos, con estos importantes cañonazos disparadas, 21 salvas de artillería simultáneamente en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba con motivo del homenaje póstumo que el pueblo cubano hace a la revolución, hacen y también al jefe, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba Fidel Castro Ruz. Y decíamos anteriormente, pues, las reacciones en torno a este escenario no se han hecho esperar, hablábamos con Francisco Poblane politólogo, sociólogo y analista de vasta trayectoria internacional sobre el legado que deja Fidel Castro Ruz en la isla pero también en el mundo, hablábamos de que será recordado como una figura emblemática de gran prominencia en América Latina con influencia en los asuntos mundiales sobre todo un símbolo de solidaridad como analizábamos también el papel de Fidel Castro en el escenario internacional el alcance de su liderazgo nos comentaba precisamente que será una gran referencia durante muchísimo tiempo para América Latina para el mundo en torno a política internacional en torno a las luchas tan importantes que vive el mundo bien es conocida la faceta antiimperialista del comandante Fidel Castro y contra la injusticia social en América Latina pero sobre todo en otras causas del mundo como la lucha palestina, la lucha saharaui el apartheid también en Sudáfrica y es precisamente un aporte invaluable, decía Coloane a estas causas tan importantes en el mundo donde resalta la figura del líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz que ahora como vemos el pueblo de ese país rinde homenaje a su figura a su legado histórico a su legado tanto político es tanto militar revolucionario en la mayor de las Antillas y en América Latina precisamente una América Latina que se ha volcado también en varias embajadas de diferentes países para precisamente seguir dando honores el tributo al padre de la revolución cubana decíamos entonces con nuestro compañero Rolando Segura desde la plaza de la revolución Rolando decíamos una plaza tribuna importante para la revolución cubana es el escenario ideal para este honor que se le está haciendo con amor al líder revolucionario Fidel Castro coméntanos precisamente la importancia que ha tenido esta plaza de la revolución a lo largo de la historia de la revolución cubana Rolando Sí, saludos Luis en efecto ya comenzó aquí el homenaje póstumo a Fidel Castro ya las primeras personas que rindieron este homenaje comienzan desde otra de las salidas desde las salidas de esta base del monumento comienzan a retirarse sin duda en uno de los momentos cruciales para la nación cubana la hora de despedir físicamente al padre de la revolución cubana a Fidel Castro y en este lugar tal vez uno de los más simbólicos de la revolución cubana fue esta plaza si bien en 1959 estaba prácticamente terminada de construir para rendir homenaje a Fidel Castro muy cerca precisamente en este escenario de fondo que estamos viendo ahora acá fue uno de los primeros lugares donde ejerció profesionalmente como abogado Fidel Castro cuando defendió a las personas rápidamente Rolando para volver a esta imagen importante histórica los cañonazos en honor al líder de la revolución cubana Fidel Castro de la revolución ¡Gracias por ver el video! En este momento 21 salvas de artillería simultáneamente en las provincias de La Habana y de Santiago de Cuba con motivo del homenaje póstumo que el pueblo cubano está haciendo al comandante en jefe de la revolución cubana y de esta manera también las fuerzas armadas revolucionarias rinden el homenaje a Fidel Castro. En este momento conmovedor, escuchar los tallonazos en medio, decíamos, de este silencio, de la tristeza que hemos podido palpar del pueblo cubano, de ciudadanos de todo el mundo que también están en este momento en la plaza de la revolución de La Habana, con nuestro compañero Rolando Segura, que teníamos que interrumpirte Rolando, precisamente por este momento histórico que se está desarrollando en La Habana y en Santiago de Cuba con motivo de este homenaje. Rolando, y seguíamos escuchándote hablar sobre la revolución cubana, escuchándote sobre este importante ambiente que se vive allí, pero sobre todo la histórica repercusión que ha tenido la plaza de la revolución allí en La Habana. Rolando. Sí, en efecto, Luis, esas salvas que acabamos de escuchar, esas salvas de artillería en homenaje al líder de la revolución cubana, cada una hora las vamos a sentir en el resto de los días hasta el 4 de diciembre, en que ya el líder de la revolución cubana repose en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Mientras tanto, es este ambiente de solemnidad, este ambiente de duelo, es el que se vive en este minuto en la plaza de la revolución cubana, esa plaza que está íntimamente relacionada con la vida política, con la trayectoria revolucionaria de Fidel Castro. Te comentaba hace minutos que precisamente en parte de los terrenos que forman parte de este símbolo de la revolución cubana, Fidel Castro defendió a las personas que vivían en los alrededores de esta plaza en la década de los 50, cuando se intentaba despojarlos del lugar, del espacio donde vivían, y uno de los primeros casos que como abogado llevó el posterior líder ya de la revolución cubana, fue precisamente, insisto, en los terrenos que bordean a esta plaza de la revolución. Una plaza que era la plaza cívica de homenaje a José Martí, que prácticamente se inauguraba en 1959, pero fue Fidel Castro quien le dio la verdadera dimensión que alcanzó este escenario durante más de cinco décadas. Fue el escenario de encuentro para las grandes reuniones, para las grandes asambleas de los cubanos, de las cubanas con su líder. Una plaza que desde el punto de vista arquitectónico, decían los especialistas en su momento, a finales de la década del 50, una plaza que desde el punto de vista urbanístico no llegaba a adquirir valores interesantes, porque es un gran espacio que es muy difícil llenar, es un espacio que cuando lo caminas por esa inmensa esplanada, desprovista de árboles, desprovista de asientos, era para el transeúnte un espacio bastante difícil, pero esa plaza adquirió su verdadera dimensión cuando Fidel Castro se reunía aquí con su pueblo. Era el espacio donde cabía ese millón, dos millones, tres millones de cubanos que llegaron a reunirse en esta plaza para escuchar a Fidel en los momentos más difíciles de la revolución cubana. En los momentos de aquella primera declaración de la Habana, en la que Cuba decía al mundo cuáles eran sus principios, cuáles eran los principales lineamientos por los que se guiaría la revolución cubana. Este fue el escenario también de la segunda declaración de la Habana, este fue el escenario también en 1976 en que Fidel se reunió con el pueblo para enfrentar otro de los momentos más difíciles de la revolución cubana, cuando quienes pretendían destruir a la nación cubana, ese proyecto de equidad y justicia social que pretendía impulsar Fidel, se pretendía derrotar ese proyecto mediante acciones de terrorismo de Estado impulsadas desde Estados Unidos y en 1976 después de la voladura de un avión cubano que cegó la vida a varias decenas de deportistas jóvenes que comenzaban a dar los primeros resultados de ese proyecto en cuanto al deporte que se desarrolló en Cuba. Luego de ese atentado llevado a cabo los autores materiales, Luis Posada Carriles, por Luis Posada Carriles aquí se reunió Fidel Castro con el pueblo para decirles que cuando el pueblo lloraba, Fidel les decía, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Acá se escucharon frases memorables como esas, las frases que comenzarán a sellarse ya para la historia, para la eternidad, fueron pronunciadas precisamente en esta plaza. Y hasta acá están llegando hoy los cubanos, las cubanas, también personas que nos visitan desde diferentes partes del mundo para rendir homenaje a Fidel Castro. Son personas de diferentes generaciones de cubanos, por lo que podemos apreciar, acá están cubanos, cubanas que nacieron antes del triunfo de la revolución cubana, pero están también personas que nacieron, crecieron, crecieron durante estos últimos 50 años y vienen a mostrar su dolor, a rendir homenaje a Fidel Castro. Vienen también estudiantes, por acá comienzo a apreciar estudiantes de medicina, otra de las principales preocupaciones de Fidel, preocupaciones para Cuba y preocupaciones también para el mundo, la posibilidad de garantizar a todas las personas el acceso a la salud. Es parte del ambiente, de la solemnidad, del luto que se vive a esta hora en Cuba y particularmente aquí en la plaza de la revolución cubana. Bien, Rolando, seguimos atentos allí al escenario. Mientras acompañábamos tu audio con imágenes de la plaza de la revolución, en este sentido homenaje, tú lo decías muy bien, solemnidad de lo que se puede respirar allí en la capital de la mayor de las Antillas para darle este tributo a Fidel Castro. Un tributo que hemos comentado, está presente en muchos países de América Latina, pero también del resto del mundo. Seguimos apreciando estas imágenes, las filas, allí en la plaza de la revolución. Decíamos un momento emblemático, un sitio emblemático, por supuesto, que precisamente dan cuenta del amor del pueblo cubano hacia el líder de la revolución, Fidel Castro. Voy a incorporar a esta cobertura que hemos hecho de lo que el pueblo cubano en este momento ha hecho para rendir homenaje a otro cubano más, nuestro compañero Yosmany Noguet, ya acompañándonos en el estudio. Yosmany, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Saludos, Luis. Amigos televidentes, se está viviendo en Cuba un momento realmente histórico, como ya decían nuestros compañeros, la plaza de la revolución, en el mismísimo centro de la ciudad de La Habana, está recibiendo a cientos de personas, lo vemos en este instante, van llegando poco a poco desde los más diversos municipios de la capital, incluso vale decir que en todos los municipios del país, también se está realizando este tipo de actividad, con un libro en el que están yendo los ciudadanos a dar su último saludo, su último respeto a Fidel. En este momento lo estamos viendo en las ciudades de La Habana y también en Santiago de Cuba, se está realizando este momento, este rendir tributo a Fidel Castro. ¿Por qué la plaza de la revolución? Porque ha sido uno de los escenarios de los momentos más importantes que ha vivido Cuba. Es la plaza, un lugar lleno de simbolismo para todos los cubanos, Luis, porque precisamente allí fue donde, como bien decía Rolando, en 1976, exactamente cuando tuvo lugar el crimen de Barbados, se vio un escenario muy similar a este que estamos viendo al día de hoy. Las personas fueron allí a llorar a los cubanos. Y fue la famosa frase de Fidel cuando dijo, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Lo dijo a raíz de estos acontecimientos de Barbados, se veían los mismos rostros de personas así dolidos, personas que sentían la pérdida de un familiar, un ser querido, porque eso eran aquellos jóvenes deportistas que venían precisamente de haber ganado sus primeras victorias, de haber logrado mostrar cuán valioso estaba siendo el deporte cubano a partir de ese momento, porque ya la revolución había destinado al deporte, a la educación, muchos de sus recursos, muchos de esos recursos que en otros países se destinan a otro tipo de acciones comerciales. En Cuba siempre se priorizaron sectores tan claves como la salud, la educación, el deporte, tenido todo como derechos de los ciudadanos, como derechos imprescindibles, indispensables. Y es por ello que, como puedes ver, en Cuba, según las personas con las que he podido comentar en las últimas horas, te dicen, hay un silencio sepulcral, como en la época del periodo especial, cuando no había electricidad. Y todos estábamos tranquilos en casa, aguardando la llegada del nuevo día. Así está pasando en Cuba, en estos días, desde que se dio a conocer a través del presidente general, Raúl Castro Ruz, daba a conocer la noticia, a partir de ese instante, a partir de que los ciudadanos fueron despertando al siguiente día sábado, conociendo la información, se ha mantenido esta actitud de respeto, no pudiera decirse de otra manera, de respeto, de... Solemnidad. Solemnidad también, Luis. Es un momento en el que los cubanos sienten realmente que han perdido a un ser más de la familia. Y es que eso ha sido fidel para muchas generaciones de cubanos, porque date cuenta que hoy por hoy, la mayoría de los jóvenes, todo el tiempo que han vivido, ha sido en revolución, y muchas otras tantas personas también, que hoy no son tan jóvenes, y que han vivido, junto al proceso revolucionario, han vivido exactamente, viviendo y sintiendo todos los cambios que la revolución estaba, de alguna manera, proyectando para mejorar el futuro del país. Desde Cuba podemos ver muchas más reacciones de lo que está pasando, pero es importante que apuntemos, Luis, mientras nos vamos a Cuba nuevamente con nuestro compañero Rolando, es importante que apuntemos que muchas de estas personas que ve subir esas escaleras, esa señora con ese cabello blanco, las demás que le siguen, son personas que fueron creciendo con los ideales de Fidel, con la manera de hacer, con el estilo de vida de Fidel, que invitaba a la superación constante. Me llamaba la atención un dato muy importante que queda para conversarlo más adelante, de Yosbani, de cada 10 cubanos, 7 nació en Revolución Cubana actualmente, algo que da mucho de qué hablar con respecto a la juventud, con respecto a esa población que precisamente ha crecido en esta revolución tan importante para el pueblo cubano. Vamos de inmediato de nuevo a este escenario tan emblemático, tan solemne el día de hoy con nuestro compañero Rolando Segura, quien, bueno, refleja un poco allí con las entrevistas el testimonio de esta gente, el dolor que siente el pueblo cubano, pero también como hemos visto Rolando, como has entrevistado a otras personas que también llegan de otros países o que viven, precisamente se han radicado allí para dar este tributo tan importante al líder de la revolución cubana. Rolando, seguimos contigo. Adelante. Sí, saludos Luis. En efecto, continúa acá el homenaje de los cubanos, de las cubanas al líder de la revolución, al comandante Fidel Castro. Son personas que han venido desde diferentes lugares de la capital cubana, también desde diferentes partes del país, a pesar de que en los próximos días Fidel hará ese largo recorrido a lo largo y ancho de toda la isla para que el pueblo cubano pueda acompañarlo durante los días que restan de estas nueve jornadas de duelo nacional en Cuba. Hasta acá están llegando personas que, como han insistido, de diferentes generaciones que quieren rendir este homenaje a Fidel Castro y quiero hablar acá con uno de las personas, un... quien conoció a Fidel Castro, que pudo acompañarlo en tareas importantes de la revolución cubana y quería conocer su opinión, su sentimiento en este momento que se le dice adiós a Fidel Castro. Mira, estos han sido días de meditación, obviamente, fuerte, ¿no? Hasta este entorno para mí fue eje extraordinariamente de recuerdos muy significativos aquí en Brenda y los daños que pasé con el comandante llevar a SIS y entonces con el comandante igual aquí en este lugar. Yo te puedo decir que al margen de toda la información donde has estado tú presente, he visto toda la intervención de estudios en las entrevistas en la mayoría y he tratado de estar informado. Creo que la confirmación más importante que hay es el... el... la forma en que el mundo ha respondido a esto que para nosotros es una... una tragedia, una tragedia que cuesta mucho este... creer que es cierto para nosotros pero bueno, hay que ser revolucionario y hay que ser realista yo creo que el saldo va a ser de más fortalecimiento de más solidez de la revolución cubana como lo está expresando nuestro pueblo como lo está confirmando el mundo he visto muchas declaraciones me ha conmovido mucho y me ha satisfecho mucho las experiencias que hubieron en Argentina una de las más completas que he visto igual la actitud de Hugo Morales que ha sido desde el principio tremenda los actos de Venezuela las... las palabras de... 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 con esto también ha sido muy importante para sintetizarte y no ser muy extenso en este momento yo vengo diciendo algo que me sale del corazón de hace unos cuantos meses acá como tú conoces estuve allá en Venezuela trabajando a solicitud del presidente Chávez a un compañero maduro haciendo una tarea honestamente allá con todo mi corazón pero he llegado a una conclusión así se lo repetía a los jóvenes venezolanos y se lo repito a los jóvenes cubanos y a la en general a la nación nuestra donde te cuento a ti también que todos nosotros somos los valerios privilegiados por la historia porque haber teniendo la suerte de conocer a Fidel de conocerlo así entrenablemente en toda su grandeza y después de haber tenido el privilegio histórico de haber conocido a Chávez y que nos premiara la historia con la identidad de esos dos seres humanos que han trascendido todo un proceso para América Latina y para el mundo el que los hayamos conocido junto a la playa de Moncada en Cuba junto a Raúl al C. Guevara con quien tú sabes que trabajamos muchos años y haber conocido a Raúl Chávez es un verdadero privilegio de todos nosotros y ojalá que comprendamos para nosotros para nuestros hijos y para nuestros nietos esta realidad y sepamos poder en estos granitos de arena hasta el último momento de vida que existamos para seguir esta batalla que irreversiblemente va al proyecto ese extraordinario que comenzó a salir con tanta valentía en el Moscada o de antes en el Moscada hasta hoy hasta que triunfe definitivamente el socialismo que irreversiblemente triunfará para vivienda la humanidad entera es lo que te puedo decir pero usted tuvo un privilegio excepcional trabajar en este edificio que está ahí que tiene esa imagen del Che discutir con el Che cómo debía ser el proyecto económico en Cuba usted tuvo la oportunidad de trabajar con Fidel de trabajar con Hugo Chávez que une a todas esas generaciones que pensaron y que lograron aglutinar a tanta gente en función de la posibilidad de otro mundo para la humanidad ¿cómo tú crees y sabes ya que la sala es un poquito ya bastante conocida como una categoría filosófica histórica y yo creo que en el caso nuestro yo soy uno más de los alumnos que tuve un privilegio casual porque yo bueno tuve esta participación en su elección pero tuve el privilegio de poderme incorporar a la columna del Che le pensaba hacerlo a la de Camilo pero los que me organizaran el arribo a la incorporación a la columna me dijeron no tienes que ir con el Che una orden porque el Che estaba Camilo estaba rodeando rodeado llegando a Santa Clara pues Camilo era el Camilo ese el artista de la guerrilla todos en Oriente queríamos estar con Camilo etcétera pero bueno un poco casual caí con el Che desde el primer momento que me incorporé a su columna ya tuvimos el primer encuentro que hay muchas anécdotas ¿no? tremendas pero tuvimos una identidad porque hay una particularidad es que el Che no dejaba pasar una y una de las cositas entre otras cuando me conoció de salud entero me dijo así que estudiantito y además burguesito cuando me vio fumando cigarrillo norteamericano que después después Fidel fue el que me llevó a dejar el vicio cuando Fidel dejé de fumar dejé di dos patadas y dije si Fidel lo está haciendo pues dejo y me ha ayudado mucho mi salud pero el Che me saludó así y yo le respondo le dije bueno si son muy buenos los cigarrillos norteamericanos y me gustan mucho y entonces la respuesta de él fue es verdad los obreros norteamericanos producían buenas cosas y así empezó después de la casualidad que eventualmente cuando llegamos a Santa Clara yo quería venir con Paravares ya iba en rumbo para La Habana y me dejó de ayudar del Regimiento Santa Clara cosa que yo no sabía de dirigir un regimiento ayudante de compañero Ono Pantoja y de compañero Ramiro Valdés y a pocos días estaba en Santa Clara de ayudante con mucho trabajo me llamó el Che para La Habana y yo aterrado vine para La Habana pensando que había hecho alguna cosa terrible me han hecho allí vine para La Habana me presenté a la cabaña y así muy democráticamente me dijo te he llamado para designarte jefe de la Junta Económica Militar de La Habana ahí empecé a conocer al Che de verdad y ahí empezó a ser para mí un verdadero maestro que me hizo estudiar profundamente y ahí me eduqué en ese rigor del estudio del trabajo ese ejemplo de tenacidad de voluntad de inteligente de sistematicidad y cuando vino la creación del departamento de industrialización él había venido de un viaje por África antes de irse para el Congo y nos dio una conferencia en la cabaña y en esa conferencia donde estaba explicando algo del viaje me dijo Borrego traté de irte conmigo a la aventura de la industrialización yo me paré y dije comandante si voy a usted me diga si vinimos para acá y aquí empezamos no con el Ministerio de Industria en ese edificio empezamos aquí en el Ministerio de Fuerzas Armadas en el octavo piso que hay una placa que lo dice como departamento de industrialización subordinado aquí al comandante jefe ahí fue cuando empecé a tener más relación con el comandante jefe a veces tenía que subir a que nos firmara un chequecito porque teníamos con qué pagarle a los pocos obreros que teníamos en las primeras fábricas me acuerdo que una vez Fidel subía a firmar un chequecito prestado me miró muy serio y me dijo este cheque está sospechoso porque que de casualidad que sea 300 mil pesos casi centavo por centavo está muy raro los infracciones y te advierto me lo pagan porque tenía un rigor con el cobro tremendo y ahora bien hizo el cheque y después nos pagó y ya después pues creció creció esto hasta que se acercó el Ministerio de Industria en el 61 acá empecé como Viceministro primero del Cheque y ahora con todo ese acumulado histórico después de conocer esas anécdotas en que sin duda la revolución no estaba escrito un guión de cómo se hacía una revolución fue todo un ejercicio de aprendizaje de errores de aciertos que viene ahora para la revolución cubana a partir de la partida física del padre del fundador de este proyecto mira con Fidel aprendimos a no mentir y para el Che acuérdate que había tres elementos que eran para él este así una ley el Che no permitía ni aceptaba a un borracho a un mentiroso o como él decía a un ataque o sea a un a los guiar a los jefes o sea a un adulador para que América Latina el mundo no estén no, no para nada para nada eso no lo permitía para que tengan una idea yo fui una vez a un soviético y detrás de regalo el Che un portafolio que me regaló mi collán muy bonito y como el Che traía los papeles un poco regados a veces para llevar sobre el consejo del ministro llegué con mi portafolio para traer eso lo primero que me hicimos justo a eso al Che para que guardara los papeles y cuando le di el portafolio me dice hay que pronto en pocas semanas a los soviéticos te ha enseñado a hacer adulor con la misma le quité le arrebaté el portafolio del papel de las manos y salí por la puerta esas fueron las enseñanzas del Che Guevara pero tiene las enseñanzas de Fidel de Chávez de Fidel sí pero déjame un minuto puedo continuar fueron tantas las enseñanzas porque te decía la casualidad histórica esa unidad entre Fidel y Chávez es una cosa grandiosa ahora de Fidel es la guía nuestra para el trabajo del principio recuerda que Fidel hablaba todos los días era raro el día que nos iba orientando prácticamente desde que empezó a cumplirse sus objetivos de programa en el Moncada después de la alfabetización todo era diario 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 en la televisión ahí teníamos nuestra orientación completamente y después sé que para lo que lo que Chévez le decía con sentido analítico y crítico obviamente lo que decía Fidel inmediatamente a aplicarlo porque la devoción el respeto el amor como decía Chávez el amor y la relación tan estrella de Fidel es una cosa extraordinaria en todo en el estudio en todo nuestro guía era Fidel en toda la orientación y después con su talento con su lugar de estudio con su rigorosidad y su disciplina pues lo hacía más fácil el trabajo y para esas generaciones jóvenes que vienen hoy a rendirle tributos bueno mira para esas generaciones jóvenes lo primero que te voy a decir es otra cosa a mí no me gusta andar con viejos porque se te pegan algunas cosas conservadoras yo soy de andar con estos a veces se me pega porque tú le preguntas a cualquier muchacho de esas cosas y te dicen te lo dicen con toda franqueza y eso es muy importante algo que Fidel aprovechaba siempre Fidel estaba con los jóvenes porque los jóvenes le preguntaban decenas cosas de frente o discutían con él de frente yo creo que aquí sí hay que hacer mucho acercarse mucho mucho a los jóvenes en Venezuela todos los meses estos que estuve con los primeros que trabajé fueron con Clara y su gente del Ministerio de la Juventud que fueron los que más me ayudaron para el trabajo complejo que tenía haciendo y con todos los jóvenes venezolanos creo que hay un potencial enorme y yo creo que ahí puede estar el futuro tengo una fe total en los jóvenes total total sin demagogia te lo digo y de este momento doloroso que estamos pasando yo creo que de ahora en adelante como un impulso extraordinario y una nueva fortaleza que vamos a tener para echar adelante la revolución con todas las amenazas de Tron y de Cientron y de Mil Tron que he estado diciendo groserías últimamente en los frutos de ayer y hoy de amenazas a Cuba y demás para por contradicción eso hay de las personalidades más importantes del mundo ha habido mucho más otros decentes y mucho más educados como para valorar la personalidad y reconocer al mundo como el hombre más grande como pensador y como guía revolucionario del siglo XX tal como lo dijo el Che y después como lo confirmó el propio comandante Chávez muchas gracias Borrego por estas declaraciones por estas reflexiones para Telesurro Borrego una de las personalidades que tuvo ese privilegio que muchos cubanos también lo compartieron la posibilidad de conocer a los fundadores a los principales protagonistas de la revolución cubana en este caso el Che Fidel y la posibilidad también de conectarse con otro gran comandante del continente el comandante Hugo Chávez esta es parte del ambiente del momento que se vive en este minuto acá en la plaza de la revolución cubana personas de todas las generaciones que comparten hoy el escenario de la vida política cultural social deportiva de la isla que vienen hoy a rendirle homenaje a rendirle tributo a Fidel Castro Luis bueno y que importante interesante el escenario Rolando mientras entrevistabas allí a esta persona pues los jóvenes atrás dando ese contraste tan interesante que era lo que comentábamos es parte de lo que está pasando en Cuba la juventud está mostrando y ahí se puede ver recientemente cuanto la juventud está apoyando el proceso revolucionario que se está viviendo dentro de Cuba Luis y es que la juventud es parte precisamente de ese proceso son actores fundamentales y es que Fidel entre una de sus líneas de trabajo de vida de acción fue involucrar a los jóvenes en todos los procesos de acción y de construcción de la patria nueva la que se quería construir para el bien de todos como bien lo dice la constitución cubana y es por eso que no es casual que estén los jóvenes pero no son los jóvenes puedes ver combatientes estudiantes pueblo en general es decir hay una masa heterogénea no puedes distinguir si son personas muy adultas si son muy jóvenes hay de todas las representaciones de la sociedad mira ahí ves una combatiente del ministerio del interior otro combatiente más otros trabajadores civiles que están también acudiendo allí están dando su adiós están dando su respeto población en general de Cuba y precisamente es parte del análisis que tenemos en nuestra coyuntura el día de hoy acompaña el análisis lo invitamos de inmediato al doctor Franco Gamboa